Masea RT Vamos a enseñarles un alfabeto como que se hace En la inscripción están abiertas, aprendan, cojan clase Que si tengo mi talento, pero claro por supuesto En esta vuelta vengo rompiendo esqueleto de irrespeto Demasiado tiempo en esto, así que tenseme tranquilos Pa' no fusilarlo con mi flow y rimas de doble filo Vengan toque, voy a partilo, que ninguno pueden conmigo Sus canciones son jaracas, pero las mías valen por kilo No me dan ni siquiera por los tobillos Yo si lo asesino a sangre fría como el difunto Trujillo Ya yo soy millo, sin tener ni un peso Es que en mi caco tengo un banco lleno de visiones y progreso Tú puedes frontearme a mí con todo tu cuarto en tu bolsillo Pero no force con este turpen porque no saldrán ileso Es que yo no estoy en eso, yo lo que estoy en proceso Me crían comiendo arroz, manito, a usted comiendo huesa Como a los perros, saben que le dio a los hierros Desenquieto mi panal que fácilmente los entierro Mejor cállese mi pana y deje su envidia Cada vez que te tulpen rapea, ustedes se quilla Tú ten culilla y en este beat tú no martillas Que le faltan muchas gigas pa' llegarme a mi maniga Aquí se hace lo que yo diga, yo si soy raperonica De que arriba lo estoy viendo más chiquito que una hormiga Yo soy la viga de este movimiento Ustedes lo que están haciendo cuento y no tienen talento Y que lo que ustedes dicen tiguerones Tranquilo calma que llegó el que se la pone Así que pónganse todito en posiciones Que me les voy a vaciar y con pilas de condones Y que ustedes tienen pilas de millones Pero nosotros tenemos ya más que ustedes Los que tenemos el talento, el respeto Y el que se pase conmigo una glow en la Mercedes Yo sí tengo el potencial de barato instrumental Cuando quiera lleguen donde mí, que lo voy a enseñar Muchos dicen ser raperos, dicen que es profesional Pero no lo veo con el manejo, lo que son materia fecal Yo sí lo hago fenomenal, yo mediante pronto mundial No se trata de que usted duro, se trata de demostrar Ya, no cogiendo lo personal Es tu entretenimiento, aprendan retrasado su mental Cogelo a todos mis socios que la música es negocio Pero si quieren problemas lo hago yo si soy rabioso Voy por la vía, dejen ya la hipocresía Que yo ando muy rápido y ustedes muy atrás todavía Vigan tirando poesía, que yo soy el profecía El que mata a tu chorica ya huele a noche y por el día Mala mía, háblame otro día Le va a dar un derrame cuando me vean en la compañía Tan atractivo, yo siempre open a ti Ustedes tirando bolita en la avenida como el chivo Amigo, comprenden lo que digo Que no me llegan en flow, ni en talento, ni por cuarto, ni en sonido Y que lo que ustedes dicen, tiguerones Tranquilo, calma, que llegó el que se la pone Así que pónganse todito en posiciones Que me les voy a vaciar, llegué con pilas de condones Y que ustedes tienen pilas de millones Pero nosotros tenemos ya más que ustedes Porque tenemos el talento, el respeto Y el que se pase conmigo una glow en la Mercedes Masea RT Aprendan a rapear Evoluciones mis hijos Demuestren No hablen tanta materia fecal Analfabeto sin 40 Que cura Llegó el que se la pone En China, en Japón Yo no sé, dile tu magic Dime rápido, ¿qué es lo que? Dímelo Clayrol Asesinando instrumentales Después de aquí es preso que vamos, eh Amarrado Claybra Busy, la compañía más psicópatas Del planeta terráqueo Llévense de milito el tío mío No, 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 no Sí, sí, déjalo sin blanco Pa' que los tigres se fundan Je, je, je No, 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 no